gotar 6 god es definitivamente el arma que más hemos visto en esta partida o sea en este torneo entre todas las partidas muchas gracias por los follows fury y el gran bardo cero bienvenidos al equipo 2 brasil equipo 1 kendo y cum expert ahí tenemos al señor del escudo que no sé que no se podía usar que ya parece ha sido avisado al respecto y bueno el señor ese que veis con la cabeza de cebolla es uno de los brasileños no sé si va a to legión porque tiene los nombres cambiados y el de la cicatriz de demonio se llama el satán y lucifer que también parece va a jugar el rol de piromante es el otro fokendo ya sabéis quién es el de la espada curva y su compi el cum expert es el de las gotards de momento me atrevería a decir que los brasileños están dominando la arena han perdido mucha menos vida en total buscando el spacing en la cabeza cebolla lo cual es muy fácil llevando gotards tú y tu oponente espada curva y parece que kendo estaba uno de salud y ese desafortunado backstab por parte de los brasileños va a sellar de momento el destino de c de zaquendo y su amigo estoy bastante seguro de que no se curan porque iban empate técnicamente pero definitivamente empezar con buen pies es bien muy buen spacing por parte de los brasileños con un expert esquipeando como un hijo de puta a lo que nos tiene acostumbrados parece que el piromante brasileño estaba en problemas en solitario contra zaquendo va a tener que jugar un poco más cerca de su compañero para que no le castiguen por pelear más pasivamente a distancia con piromancias y tal el equipo de zaquendo están ahora mismo super low de salud los dos una bomba cada uno deberían acabar con ellos los brasileños están a full de salud y no cambian de arma gotards y cicatriz de demonio no hace falta más ganando por dos todavía los brasileños estoy bastante seguro si no por más estoy bastante seguro de que es por dos así que a zaquendo y compañía tienen que hacer alguna clase de remontada espada curva versus espada curva es muy frenético y muy asqueroso pero en principio parece que zaquendo tenía las de ganar contra su oponente buen intento de roll catch no ha habido suerte los brasileños bajos de salud pero si ganan este asalto van a tener muchos problemas buen uso de la ballesta no pernos explosivos sino seguramente pesado supongo es el mejor después del explosivo en la lista para causar daño y creo que zaquendo y su amigo necesitan esta victoria no que se dé la vuelta el piromante y se lleve la kill con r1 más llama negra para ganar esta primera partida pinta mal para los latinoamericanos si no vas a no no vas a tradear con dos personas usando armas tan rápidas muy eficientes sería la forma que tendría de describir cómo juegan ese vestigio ha podido ser muy poderoso en todos los dientes zaquendo un tercio de vida o más al carajo r1 llama negra y al suelo con él y si creo que a menos que de repente ozoquendo y cum expert se pongan las pilas esto pinta a que la primera partida va a ser de los brasileños esos roll catchs con la maldita cicatriz de demonio más los vestigios en el momento perfecto siempre son devastadores tío se ha muerto todo el mundo solamente uno de los brasileños sobrevive tira una caca todo desde el corazón no os preocupéis no hay no hay bm que valga aquí son todos colegis y se reagrupan primero lo cual es un problema para zaquendo que va a intentar enfrentarse a ellos solo error por su parte uno de ellos tiene muy poquita salud una bomba y deberían hacerse con la kill pero a cambio zaquendo ha recibido unos vestigios y se ha quedado a nada de salud así que a menos que juegue súper pasivo que no puede permitirse hacer porque van perdiendo muy buen spacing de ese ataque en carrera excelente combo con la bomba están jugando muy bien pero es que los brasileños han empezado con muy buen pie ha sido un muy buen principio de partida focando al suelo una vez más el brasileño con más salud defendiendo a su amigo un poco más frágil y sí esto ha terminado con la victoria casi aplastante pero vamos a decir cómoda victoria cómoda de los brasileños de momento bastante spooky la verdad dos builds muy eficientes un señor a melee a full daño oscuro y un piromante con la cicatriz de demonio vestigios y llama oscura no ha tirado ni una sola serpiente negra tal vez se la está guardando para pillar a alguien desprevenido o tal vez no la tiene y simplemente ha invertido esos puntos en hacer aún más daño spooky spooky vamos a ver cómo se enfrenta en esta segunda ronda en un tremendo parry es muy arriesgado es que en este meta un backstab es te mueres entre el backstab y los 7 rollcatches que te vienen después es una sentencia de muerte entonces se han hecho y se han intentado también parrys en otras partidas pero la gente buena 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 de verdad cuando sabe que se está enfrentando a gente buena buena de verdad no va por cosas tan arriesgadas porque es que van a van a castigarte por ello simplemente no se hace no sé el nivel 802 más equilibrado no que va nivel 802 todo el mundo llevaría lo mismo es a nivel 120 125 cuando las builds empiezan a adquirir variación cuando más cosas son viables sin que nada sea muy predominante ok segunda partida brasileños al lado izquierdo y derecho de hecho les han rodeado nada más empezar un uso interesante de los primeros segundos de la partida ese vestigio tío es que ha sido la perdición de Kendo y como expert nada vas a empezar macho no sé muy bien por qué han escogido ese gran escudo y no ningún otro para jugar más pasivo pero es que en cuanto han recibido ese cimbombazo se han asustado y han aprovechado para hacerles un montón más de daño los brasileños que han recibido ese vestigiazo no lo ha podido ver nadie venir creo que la ha matado incluso con el aura de daño que tiene alrededor roll catch tremebundo Kendo está muy poca salud tiene que hacer tiempo hasta que venga su amigo o morir rápido para que no spawneen separados aquí viene kumexpert patinando como siempre menos mal que no me ha apuntado porque estaría viéndoles con mucho lag seguramente a la mayoría de estos caballeros se mueven muy bien todos ellos su movimiento denota que saben jugar muy bien intentando tradear con un arma punzante versus la espada curva del piromante duro pero posible esa llama negra sin embargo hace que sea muy peligrosa esa era la oportunidad que tenía Zaquendo de ganarle la victoria a su equipo ¿han muerto los dos? bro podemos estar enfrente de los ganadores del torneo aquí mismo no exageraban cuando decían que esta gente era muy buena eso es el cuchillo Corbien muy peligroso no tiene quickstep pero es rápido as fuck sobre todo si el tío sabe cancelar animaciones John Wolf ha intentado hacer alguna pirula que ha hecho que haga un fat roll primera muerte para el equipo de Kendo no sé muy bien por qué gran escudo no parece estar funcionando si hubiese cambiado al gran escudo por ejemplo de hierro negro que tiene muchísima absorción contra el fuego sobre todo imbuido en fuego va pero no creas que entiendo la elección de la catedral curiosa Kendo está toque de morir un cuchillo acabará con él un R1 también y han ido a tradear por supuesto como deberían dos muertes simultáneas pero ahora mismo los brasileños pueden permitirse tradear golpes no tienen necesidad de jugar pasivo me gusta como pega la música con el gesto del piramante te cagas te cagas es presión constante incluso a pesar de ir ganando no paran de jugar agresivo no paran de intentar separarlos porque tienen la confianza de que son capaces de tumbarles individualmente duro duro tiene que ser duro enfrentarse a este equipo yikes yikes sí que van a ser buenos sí tengo mucha curiosidad por ver asumiendo que ganen esta que no es por asumir pero bueno en base a que a nuestro amigo Kumexpert parece que se ha rendido me atrevería a decir que sí tengo mucha curiosidad por ver cómo será el duelo entre Hordo y Salva y estos dos se rindió el Kumex y que parece sí Zacando quiere seguir peleando pero parece que Kumexpert ha tenido suficiente no había mucho que pudieseis hacer desde que se ha rendido así que tampoco es que esté dejando a Zokendo vendidísimo pero hombre termina la partida ¿no? digo yo sad bueno vamos a ver esta partida por concluida yo creo han jugado bien todos ellos pero es que está claro que esta gente sabe cosas que nosotros no vale pues 2-0 pasan a la siguiente ronda el equipo 2 de los brasileños vale van dos caballeros amiguitos entre sí con un fuerte vínculo que si es posible alguien lo desate serán los brasileños contra los que se van a enfrentar llamados Kuki y Mauricio que van a hacer de equipo 1 versus de vuelta Bat y Legión que van a ser el equipo 2 van a jugar dos partidas seguidas porque han tenido que cambiar algunas cosas en la line-up del torneo así que es como ha terminado la cosa pero bueno equipo 1 Mauricio y Kuki versus los mismos brasileños de antes en el equipo 2 y empezamos ya así que apostad rápido vamos a ello brasileños lado izquierdo Kuki y Mauricio lado derecho vemos de nuevo la lanza de caballero pontífice debería ayudarles a castigar al piromante y luego gothards pero con una build física seguramente refinada 40-40 cuidado con esos vestigios por el amor de dios que siempre son como el factor que decide quien gana y pierde un piromante en dos contratos da mucho pero que mucho miedo tremebundo backstab por parte de uno de los miembros del equipo de Mauricio y Kuki creo que ha sido Kuki porque mientras Mauricio se ha comido un pedazo de vestigio que le ha quitado la mitad de la vida o más así que ahora mismo están uno low y uno alto en ambos equipos muchas gracias Jesus y yo a ti vamos a ello vemos un cambio de arma a Claymore de nuestro usuario de armas refinadas muy bien protegido ahí del roll catch ese spacing endemoniado tío de la maldita cicatriz de demonio casi que les ha costado la maldita partida vuelven a hacerse con dos kills early los brasileños bat y legión vamos a ver si estos son capaces de remontar un buen intento de backstab con esa cimitarra que con 40-40 hace mucho daño además se puede imbuir en cuanto le das la espalda al piromante te tira un vestigio tío y te deja tiesa piromante MVP ahí llevándose un vestigiazo y un backstab uno de los brasileños estaba low y lo han conseguido matar pero ahora Mauricio que es el que no es rojo del equipo de la izquierda está muy muy bajo de vida en plan a un Kukri de salud seguramente Mauricio era el rojo y se ha comido ese weapon art de la espadita del príncipe Lothric como me los como yo siempre carajón doble R1 que son 4 golpes en total Kuki y es historia cambiamos a laga para jugar pasivo mientras que respawnea pero van ganando por 3 kills creo los brasileños de momento ok uno menos bien usado el escudo no te daba tiempo a rodar pero si a cubrirte weapon art de Gundir excelente spacing sabéis lo difícil que es hacerle spacing a esa cosa tío calcular donde puedes estar y donde no y el riesgo que conlleva que te golpees y calculas mal el tío le ha hecho un spacing con las gotars como si no fuese con él la historia ¿sabéis? ese cuchillo en la espalda de Mauricio ha tenido que dolerle en la vida real ahí está el parry han visto que se estaban poniendo nerviosos se han juntado los dos así que spamear R1 era lo mejor que podía hacer pero el piromante lo ha visto venir y a ¿qué digo el piromante? el otro el cabeza cebolla lo ha visto venir y ha tirado un parry con el escudo de hierro en la mano derecha muy interesante lo que está haciendo ahora mismo por cierto estaba spameando parry uno de ellos que por cierto se ha llevado a otro oh pero no le ha dado tiempo a hacer el riposte porque quería swapear con el menú algo con lo que hacer el remate estaba spameando parry el cabeza cebolla mientras que el otro atacaba constantemente para que no pudiese devolverle los golpes ok esto se calienta siguen ganando los brasileños pero no por mucho dejadme que os diga los vestigios duelen mucho tío es que es muy bueno llevar un usuario de de piromancias tochas voy a poner de gundir muy difícil de esquivar y eso va a ser la muerte de uno de ellos buen intento de backstab pero me temo que con una espada larga es bastante complicado incluso si pivoteas utilizando el botón de sprint más el el escudo de de caballero ok siguen ganando los brasileños la ventaja del principio era tan abismal Mauricio se acaba de comer ese vestigio eso puede ser fatal para ellos que incluso a pesar de los esfuerzos de Mauricio y Kuki no son capaces de remontar no tenía motivo para dejar de pegar no hay herramienta de parry en juego y este dos contra uno yo creo que es simplemente la puntilla sobre el animal muerto demonios les han dado problemas pero al final no ha sido posible para ellos hacerse con la victoria ganan los brasileños equipo 2 ha sido un combate muy intenso pero ahora que se saben los trucos de los brasileños su estilo de juego y tal veremos a ver si le dan la vuelta en la segunda ronda los vestigios están marcando la diferencia en el combate si señor y ha ocurrido también en otras rondas que es un vestigio y de repente instantáneamente tu equipo está ganando tienen que tener mucho cuidado con ellos pero siendo 2 contra 2 no siempre es fácil evitarlo porque tienes que estar pendiente de otra persona ok derecha Kuki y Mauricio izquierda Brasil vamos a ello lo peor de todo es que la cicatriz de demonio te permite amenazar con vestigios en todo momento incluso sin tener la llama de piromancia a mano cuidado con el vestigio muy bien evitado Mauricio pero R1 llama negra es devastador veo cimitarra cuidado con el roll catch ay madre las gotards que alcance tienen cojones y eso son las duales de mercerario muchísimo daño o al menos mucho potencial de daño muy bien defendido tu compañero ahí vale primera kill para primeras 2 kills de hecho casi para el equipo de Kuki y Mauricio ganando por 1 ahora mismo al equipo de los brasileños es la primera vez que hemos visto al equipo de los brasileños estar perdiendo una partida así que ojo cuidado uno de ellos cambia a cimitarra o pontiff creo que cimitarra y cestus cuidado con el animation cancel para hacer inmediatamente el primero de los R1 que es más difícil escapar de él pero sigue haciendo true combo y Kuki se saca la zuihander pero contra esta gente no puedes hacer pirulas tienes que jugar pasivo hasta que aparezca tu amigo Mauricio sé que no es fácil esas mierdas hacen un roll catch hasta donde ellos le da la gana han tenido un momento de ventaja tío y lo han aprovechado tan bien que ahora mismo están ganando por como 2 kills en lugar de ir perdiendo por una su amigo reapareciendo es posible que tenga la oportunidad de resetear buen intento con ese L1 para intentar quitarte uno del medio pero no tienes todo el tiempo del mundo para hacer tus combos aún falta para que respawne tu amigo cuidado es que no te puedes escapar rodando de dos cimitarras es que no se puede es literalmente imposible y vemos que en esta partida se está usando sobre todo muchas espadas curvas me ha gustado un montón por cierto el weapon art para tradear con ese R1 ese vestigio ha sido la diferencia con todas las de la ley tío cambiamos a gotards y esto que pero es que es que tienes que escaparte rodando de dos cimitarras es que no se puede y encima si una de ellas te da un R1 luego puede hacer true combo a un casteo de llama negra muy complicado al menos resetean recordad que esta gente son colegis todo BM que veáis es todo juguecillo entre amigos no es que estén siendo tóxicos de verdad pero si tío es que conecta un vestigio y de repente todo se va al carajo y aparte ese ratito que han tenido de dos contra uno constante durante dos o tres vidas es que ha sido devastador tienen que remontar muy mucho para ganar y ese parry no va a ayudar me temo ha intentado hacer dos en cadena muy buena R2 con la dava hace mucho más rol casi del que parece y un último tradeo para ganar puede permitírselo no le queda mucha salud pero doble backstab ¿sabes? me gusta como tira parry con el cestus de forma preventiva al ser tan rápidas las espadas curvas es la única forma de hacérselo más la latencia por supuesto el espadón de los príncipes gemelos para intentar tradear con ellos cuando todo lo demás fallan pero ha perdido mucha salud y esos pivot backstabs tío dan un miedo uno de los brasileños muerde el polvo sin embargo a costa de no demasiada salud creo y ahí nos revela este señor full up con la armadura de catarina en la cabeza que está usando teclado y ratón para hacer inputs más precisas a cambio de que sea un poquito menos fluido el manejo de su personaje muy buen Kukri pero a costa de que ha recibido un vestigiazo el pobre Kuki y ahora están los dos a un toquecillo de morir tenéis que presionarle pero cualquiera se acerca con lo rápido que se mueve 11 kills en todo el combate los brasileños y con esto se hacen con la victoria de la segunda ronda y del set completo victoria para el equipo 2 enhorabuena a quienes habéis apostado por ellos queda la final o dos combates ok lo que la final verdad si señor ok pues amigos la final es entre salva y jordo nuestros titulares pichichis que se pasan mucho por mi chat y los dos brasileños que han llegado para acabar con todos nuestros sueños y esperanzas de vosotros depende por quien apostáis yo sé con quien está mi corazón sin embargo ok poniendo la contraseña que contiene mi número de la suerte por cierto así que todo mi apoyo a todos los gladiadores pero sobre todo a salva y jordo y ya están todos listos tienen ganas de empezar literal que me he conectado y estaban todos esperándome esto promete los cuatro mejores jugadores del torneo están a punto de enfrentarse si queréis regalar suscripciones hacedlo ahora o suscribiros vosotros mismos también me vale muchas muchas gracias tremenda F bienvenido por segundo mes ok a la derecha los chicos de azul salva y jordo a la izquierda brasileños que parece que van a dejarles bufarse pero que no se anden con excesos de confianza si vale vemos el espadón de Astora que antes ha funcionado tan bien contra sus oponentes y la combinación de Cestus y el rastrillo de salva que les ha dado tanto control en las anteriores rondas eso van a ser dos kills para los brasileños gracias a dos vestigios muy bien colocados literal habrían ganado todos los tradeos de no ser porque mientras pegaban se han llevado un vestigiazo en el culo porque no siempre es posible evitarlo muy bien al menos respawnen a la vez así que si ganan este asalto contra dos señores con bastante poca vida y sin posibilidad de curarse ni regeneración deberían de mantener la situación bajo control han perdido mucha salud en el proceso pero si esa lanza persigue muy bien así que es el momento de usarla un weapon art valiente aunque poco fructífero cuidado con el backstab de este hombre que viene con hambre y es cierto jordo también espiromante ha esperado hasta ahora para revelarlo pero no está usando la cicatriz de demonio esta vez salva se saca la murky para intentar aguantar lo máximo posible pero son cestus de lo que estás escapando no es nada fácil salva está a un toque de morir y de momento esa serpiente negra les va a ganar algo de tiempo me ha gustado como se han dicho por discord revienta cuchillos a ese y han intentado llevarse a lucifer lo antes posible pero no ha sido posible le queda un poquito de más de salud un dagazo es suficiente para batirle pero siguen en desventaja momento dos contra uno intento de pivot backstab no va a ser posible esa piromancia molesta un montón no tanto como los vestigios que se está comiendo el equipo de salva por desgracia ay que ricos están coño salva también lleva la cicatriz de demonio no sé cuál será su plan salva lleva una build oscura así que a pesar del 100% de absorción física del escudo del caballero negro le ha hecho el suficiente daño para matarle a través de su protección un ataque en carrera muy peligroso y muy bien colocado están los dos bastante low tienen que jugar bien durante esta poquita vida que les queda uy ese cuchillo que bien tirado está vale siguen ganando pero por menos seguimos con Astora y Lancita están en una esquina ahora mismo lo cual es bueno y malo para ellos menos ángulos que cubrir pero también más difícil defenderse necesitáis esta kill ahí están siguen ganando los brasileños por la ventaja colosal que han conseguido hacia un rata se pueden aprovecharse de este dos contra uno tal vez y han hecho algo de daño y han evitado el vestigio casi venga estamos básicamente en igualdad de condiciones tienen un poquito menos de vida los azules creo mucho R1 siempre ha respetado pero nunca esperado muy buen vestigio de parte del equipo de salva para variar que les va a arreglar una kill y necesitáis esta si queréis ganar se están coordinando para que uno ruede y el otro tradee con él el piramante aquí a la derecha está muy poca salud vestigio más tradeo con justo la persona que tenía poca vida eso va a ser duro para el equipo para el equipo de salva no estoy seguro de cuántas kills les sacan pero sé que no pueden permitirse morir ni una sola vez más durante estos 30 segundos que les quedan la primera es para los brasileños no por mucho y el mejor combatiente ha sido salva todo se ha dicho pero sí no lo van a tener fácil ni en la segunda ni en la posible tercera ronda muchas gracias por el fallotín falcón todos listos esta gente está como ya siguiente ronda los brasileños en plan acabemos con esto y los otros dos en plan esto no ha terminado vamos a ello la encuesta anterior no se pagó y esta no la hicieron serán de gracia los moderadores muchas muchas gracias Dylan por la resuscripción bienvenido por segundo mes el duelo empieza salvo y jordo a la derecha brasileños a la izquierda es igual tampoco hace falta apostar por todo chicos calma vamos a ver quien consigue la ventaja en estos primeros intercambios de momento jordo ha recibido muchísimo daño salva se ha comido otro vestigio pero también el piromante enemigo están todos bastante low básicamente a mitad de vida como máximo todos ellos vale allá se fue las lágrimas de negación de uno de los brasileños y eso ha sido kill por kill están los dos muy bajitos de vida así que dependerá de quien puede aprovecharse mejor del rango de su arma para pegar el último golpe entre salva y el piromante brasileño nada decide jugar seguro reagruparse con su amigo castigarle con un R1 en carrela rápido de su lancita y ese vestigiazo de jordo les va a dar la ventaja iba a decir victoria aún está por ver pero de momento lleva en la delantera es la primera vez que vemos a nuestros jugadores brasileños en tantos apuros y este momento dos contra uno ha podido ser clave no lo ha sido tanto vestigio por vestigio pero el de los brasileños conecta y el de nuestros chicos de azul no ese roll catch ha sido devastador pero por lo menos lo han castigado con un vestigiazo y allá te fue otro ok salva se ha sacrificado a cambio de meter dos vestigiazos en el equipo de los brasileños jugando extremadamente pasivo ahora esperando que respawnee salva que sin perder ni un segundo se lanza al ataque para intentar llevarse una kill antes de morir o de que muera su compañero no llega a tiempo y ahora está solo contra los dos cestus y espada curva es muy complicado que te escapes de este amigo se refugia en el wrath of the gods que aparece cuando respawnee a un enemigo vuelven a ganar los brasileños no por mucho sin embargo uno de ellos tiene que estar muy lado ambos brasileños están muy bajos de vida pero también lo está salva que se come un vestigiazo en la nariz eso era true combo creo muy buen intento de roll catch ha baiteado la animación de backstab y lo he intentado castigar con un r1 en voltereta muy buena jugada tienen que estar los brasileños uno de salud cada uno literalmente ahí va uno y allá te fue el otro esa lanza va muy bien para rematar a gente con poca salud y están empatados pero el equipo de salva tiene menos salud empiezan siendo dos contra uno y están aprovechándolo maravillosamente bien no se esperaban que se diese la vuelta con ese r1 llama negra y ese phantom range trademark de brasil va a ser un problemón para salva que ahora también está a punto de morir están en déficit de 1 ahora mismo los chicos de azul y tienen que ganar esta déficit de 2 si quieren pasar a la siguiente ronda del set no vas a poder tradear con ellos sobre todo teniendo el otro vestigio si llama negra has de correr hordo mientras que vuelve a salva ok un golpecito con dada tal vez les descoloque cuidado con los vestigios vestigios de vuelta no hay suerte en ninguno de los dos bandos vale r1 en carrera poco esperado le deniega los vestigios al piromante salva cuidado con ese golpe parcial podría ser peor salva ha sacrificado toda la ventaja que tenía porque pensaba que le daba tiempo a llegar a matar a ese piromante antes de que castease su devastador hechizo no ha sido el caso demonios si salva con Brasil no tiene latencia lo digo por por decir y parece que esto chavales está llegando a su fin y es un final que nos teníamos pero que no deseábamos 30 segundos y creo que el equipo azul tiene un déficit de como 2 o 3 kills no parece que salva se esté aprovechando mucho de que su contrincante tenía poca salud y ese piromante acaba de llevarse por delante a jordo a pesar de estar a literalmente uno de salud nunca subestiméis el daño que puede hacer un piromante en poco tiempo no queda tiempo chicos la partida termina aquí con la victoria del equipo brasileño por encima del de jordo y salva chicos estoy solito en casa y tengo muchas tareas que hacer creía que no me iba a dar tiempo a transmitir el día completo de hoy contaba con que el torneo durase bastante menos pero al final lo que ha pasado ha sido que hemos tenido que recolocar diversas cosas porque algunas personitas que iban a participar no se han terminado presentando pero bueno ha estado guay chicos ha estado guay me ha gustado bastante la idea del torneo podemos repetirlo algún día pero participando vosotros esta vez creo que podría estar todavía más gracioso incluso ganó el equipo 2 el de los brasileños pero se me ha dicho que no se contó la anterior apuesta o a lo mejor la persona que me lo ha dicho estaba equivocada no entre ellos no hay lag ellos se veían perfectamente estuvo bueno ha sido interesante ver que se lleva a alto nivel y como se juega ese espadón de Astora tío no tenía ni idea de que Hordo tenía ese as bajo la manga ha estado muy guay me ha divertido mucho